¡Hey! ¿Qué pasa? Hoy seguimos Castle comentando y estamos en un nuevo vídeo en el canal Y como ya habréis visto por el título y por la miniatura, estamos en un nuevo gameplay de Minecraft En el día de hoy nos encontramos en un nuevo reto de Minecraft Hardcore Y es que hoy tendremos que sobrevivir con una gran modificación Y es que muchos bloques y todas las entidades se han transformado en nada más y nada menos que Steve ¿What? Como siempre chicos, si sois nuevos en el canal, os invito a suscribiros y activar la campanita de notificaciones Para que así Youtube os avise de futuros vídeos y no os perdáis ninguno También chicos, recordad que tenemos una meta de 6.000 likes para el siguiente reto de Minecraft Hardcore Así que, que no se os olvide reventar ese botón de me gusta También chicos, aprovecho para deciros que durante el vídeo de hoy os voy a contar una cosa súper importante Así que no os perdáis ninguna parte del gameplay de hoy Y sin más dilación, vamos a por el reto Señor ovejita, lo primero que voy a hacer es obviamente ir a pillar un poco de madera Y luego ya me enteré a ver que podemos hacer contigo Entre otras cosas, creo que los bloques exactos de piedra también son caras de Steve Así que cuando estemos en una mina, creo que va a ser esto bastante bestia Y aquí tenemos una gallina que también es Steve No tiene su misma cara, pero bueno, casi, casi, casi Bueno, vamos a empezar a pillar madera, siempre chicos, lo típico Hoy realmente no me voy a plantear ninguna meta en el reto de hoy Ya sabéis que suelo decir, vámonos a ir al nether, vamos a encontrar diamante Pero hoy no, hoy quiero encontrar que cambios hay en Minecraft Quiero ver como es un esqueleto, quiero ver como es un creeper Quiero ver pues obviamente como son las gallinas, los cerdos y todo eso Así que hoy, ya os digo, hoy el reto va a ser un poco más de exploración Vamos, ya tenemos una mesa de craftedito Pues me voy a hacer un pico rápidamente Y me voy a pillar un poco de piedra como un loco para hacerme las principales herramientas Esto es cobblestone, exacto, vale, si es piedra, tío Es que, es que este texture pack que me he descargado, tío Es una auténtica locura Por aquí se escuchan unos zombies Cosa bastante interesante, así podremos ver como son los zombies Que se supone que también deberían de ser Steve Y yo creo que lo que más me llama la atención Es ver como son los creeper Porque no me puedo imaginar, os lo digo en serio Como va a ser un creeper con la cara de Steve Es que de ahí puede salir algo bastante, bastante horroroso Vale, me voy a hacer también un hacha por si tuviera que pillar más madera Y nos vamos a dar una espada, como siempre, de protección Ahí está, los principales bloques por aquí Y voy a pillar también un poco de piedra Un poco más de piedra Para así en el futuro si necesitamos hacernos un horno Que tengamos suficiente 8, 9 y 10 Listo, vamos, vamos al siguiente paso Cuando llegue la noche, obviamente Voy a necesitar una cama para dormir Así que voy a tener que dar un poco de matarile A las ovejas que había por aquí Esta no, que es negra y no me interesa Más que nada porque solo hay una negra Y ya sabéis que las camas se tienen que hacer con la misma lana Y solo veo ahora una oveja, tío Antes había como aquí 350.000 Y yo creo que se han mudado o algo Vale, aquí tenemos otra Y bueno, en principio Encontrar una tercera no sería difícil Ahí acabo de ver lo que creo que son cerdos Y por lo que he visto parece un Steve a cuatro patas Así que creo que va a ser bastante, bastante raro y extraño Pero bueno, ahora iremos a echarle un vistazo Señor ovejita, por favor Deje usted de oír que sé que está por aquí Ahí está, otra oveja Suficiente lana para hacerme una cama Oye, pues la verdad es que el reto de hoy Se me está dando bastante, bastante bien Es decir, no, suele costarme más No encontrar unas ovejillas para dormir Pero bueno, vamos al siguiente paso La comida Tendremos que matar a los cerdos Que he visto por aquí Y que por lo que veo, exacto Ah, no, son vacas Son vacas, tío Vale, es un Steve con unos cuernillos Vale, pues vaca, lo siento Tengo que exterminarte A usted también, señora vaca Y creo que había cuatro, más o menos Sí, aquí tenemos otra Y una hacia detrás Ven aquí, chavales Es que son rarísimas, tío Vale, solo me falta ya El tema de encontrar mobs enemigos Yo es que voy a flipar bastante Cuando vea por primera vez a un creeper Aquí está No sé si el dragón Y el Wither y esas cosas también lo serán Me extrañaría En plan, creo que Que no se lo hayan currado tanto Los del texture pack Porque al fin y al cabo esto No es un texture pack que de normal juegues Ya que sería un tanto extraño Pero bueno, a lo mejor también podemos ir a echarle un vistazo Vamos a ver si tengo por aquí Cerditos, exacto Muerte Muerte Blistón Y aquí tenemos otros cerditos Bueno chicos, mientras mato animales Os voy a comentar eso que os he dicho Que iba a contaros a lo largo del vídeo Perfecto, ya tengo comidita Señora gallina que a usted no te voy a matar Vale, ahí hay eso Y ahí claro, como es una montaña Pues estará petadísimo De caras de Steve Vale chicos, lo que os digo Como ya sabréis la inmensa mayoría de vosotros Yo hago los directos Hago directos todos los días Aparte ahora estamos con mundo mods Haciendo directo Artic y yo Todos, todos los días Una serie de mods Que desde mi punto de vista Está super guay Así que os las recomiendo Y a principio de mes Que es donde viene lo nuevo Lo novedoso Me volví loco Y dije que si llegábamos A una meta de estrellitas Que creo que lo puse En 10.000 estrellitas Iba a hacer una locura Iba a hacer un directo especial De 8 horas ¿Qué pasó? Pues spoiler Que en menos de 10 días Llegamos a la meta Vale, una araña Que es normal Vale, perfecto No tiene gran cosa Pero aquí tenemos Un creeper Que es el Steve Vale Madre mía Que locura Como os iba diciendo Se me fue un poco la cabeza La verdad Vale, aquí está lo que estaba buscando Porque no tengo ni antorchas Para iluminar la mina Se me fue un poco la cabeza Y dije que íbamos a hacer Un directo especial De 8 horas Así que creo que Para que la mayoría Os enteréis De cuando va a ser Es este sábado Día 16 Es decir Mañana Voy a hacer el directo De 8 horas Así que chicos Si todavía No me seguís En mi página de Facebook Que la tendréis enlace En la descripción Os invito a hacerlo Porque me haría Muchísima, muchísima ilusión Y esto no es broma Que me acompañaseis En ese directo tan especial Que como os digo Va a durar 8 horas Jugando a Minecraft Jugando a otro tipo de juegos Haciendo preguntas y respuestas Vamos a estar hablando Continuamente Y durante mucho tiempo 8 horas La verdad Va a ser una auténtica locura Y os pido a todos Que me acompañéis por ahí Tío, quería ver al Steve Y ha explotado Me acabo de encontrar un Steve Pero spoiler No es un Steve Ostras Me pareció escuchar un Creeper En verdad Es un zombie Muerte Muerte Chaval Vale Es de noche Así que voy a aprovechar Para hacerme una camita Y he pensado Que ya que como hoy No he puesto ninguna meta Voy a intentar enseñaros La mayor cantidad De mobs posible Así que Voy a intentar Ir al Nether Voy a comer un poco Porque la verdad Estoy sin nada de comida Y me quedan dos corazones Como vea un zombie O un creeper Me va a reventar la cabeza Y estoy pensando un poco Que mobs hemos visto ya He visto un creeper He visto un zombie He visto los cerdos He visto las ovejas Yo creo que he visto Todos los mobs Importantes O que más me llamaban la atención En esta dimensión Así que Chicos Lo que vamos a hacer ahora Es que me voy a jugar yo Un poco Fuera de cámara Me imagino que me llevará 10-20 minutos A lo muchísimo Y me voy a encontrar Diamante Voy a buscar Obsidiana Y me voy a ir al Nether Ostras chaval Aquí viene un creeper Por favor no explote Que está al lado De mis hornos Y de mi cama Es que es un creeper Es un stiff explosivo Como os digo Nos vamos a ir al Nether Y a ver que mobs A ver que entidades Ahora son stiffs En el Nether Vale chicos Otro que nos faltaba De encontrar El señor esqueleto Es un stiff Con unos brazos Bastante delgaduchos La verdad Madre mía Como le esquivo las flechas No seré yo aquí El mejor esquivador de flechas Del norte de España Vale Esquivo otra Pua me siento ahora un probazo Vale esa no Esa no ha colado Vale y voy a matar al stiff Esqueleto este Antes de que lo haga el conmigo Pero bueno Vámonos al Nether Como os decía Me marcho al Nether Voy a luchar Contra los stiffs Que allí vivan Y la verdad Es que me volaría Bastante Ver que entidades Le han cambiado La skin Me imagino que tendré Que encontrar Una fortaleza Para poder encontrar La mayor cantidad De bichos Pero por lo menos Aquí ya estoy viendo Como son Los pigments Que al fin y al cabo Son stiffs normales Pero Creo que si yo pego a uno Obviamente se van a comportar Como pigments Y mirar que mal rollo da tío Que te persigan 100.000 pigments Vale voy a darme prisa No me vaya a reventar Algún bicho de estos Y creo que lo único Que nos falta de ver aquí En el Nether Es decir Ver que entidades Han cambiado aquí Ostras A lo mejor se me ha ido Un poco la cabeza Mirad tú la cantidad De stiffs que me quieren matar Vale chicos Ahí tenemos una fortaleza Vamos a ver si tenemos Blaze Pero ahora mismo Estoy en una situación Un poco peculiar Y es que me persigue Todo pigment vivo Que me encuentro Porque mirad Todos los que me persiguen Tío Vale la culpa Obviamente es mía Aquí tenemos A unos Vale este texture pack Vale los Blaze Los pone muy raros Básicamente son azules Y con una cara Que no es la de stiff Y los Adiós Y los Estos Como se llaman Los Wither Skeleton No tienen ninguna modificación Y este tampoco tío Este texture pack Me ha fallado Me ha hecho daño En el corazón Pero tío Esto no es normal Pero tú has visto La cantidad de gente Que me persigue Y nada chicos Pues después de 300.000 bloques Por fin Los Pigmen Los Wither Skeleton Y los Ghast Me han dejado vivir Estos ya no quieren matarme Pero creo que aquellos Son los últimos Que me seguían Pero bueno chicos Yo creo que podemos dar El reto por finalizado No hemos muerto Y hemos descubierto La mayoría de entidades Que este texture pack modifican La verdad Se me ha hecho un poco en falta Que hubieran modificado A lo mejor los Blaze O que el Ghast Fuera una cabeza gigante De Steve Pero bueno A lo mejor Si en el futuro sale Un nuevo texture pack Pues podemos Reintentar este reto Y hacerlo a lo mejor Con amigos Muchas gracias chicos Por acompañarme Hasta el final del vídeo A los que estéis A estas alturas No olvidéis suscribiros Activar la campanita Y reventar ese botón De me gusta Y sobre todo Hoy Seguirme en mi página De Facebook Porque mañana Se viene un directo De 8 horas Que va a ser largo 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 Así que nada chicos Un besito Un abrazo Soy Chaos Castle Y nos vemos mañana En nuevos gameplays Adiós Chau